Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Quédale lento Lento, lento, lento Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Con si pinta el creepy y se toca Le gusta el Vicky Sawyer y el Johnny Walker la roca Y después de un par de tragos con las paredes se choca Y se toca Como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Y se toca Como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Eso es lo que más que rompe Vamos a besarnos a la mala Así que nada y exhala Que usted va a volar sin nada Pa' tapar rota que hay pala Chulería más ronque Pa' hacerse la mala Ella es de la que más cachicle Mientras se comungare Lo que es la que está de sopa Y es la madre de Yare Ella se suelta el traje Pa' mí que está el gare Resultarse en el sistema Y no hay quien la pague Y se toca Como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Y se toca Como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Son las seis de la mañana Y la disco cerró Con el mundo pa' su casa menos Tú y yo Pide relo en un servicio Allí jabón Mami, prende la cámara Que esto se ho Y dale lento Lento, 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 lento Dale, mami, que esto se ho Y dale lento Lento, 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 lento Dale, mami, que esto se ho Y quiere estar chillin' Porque me pidió otro feeling Segundo round Del agua y por el feeling Del agua y por el feeling Del agua y sin bikini Esta arti bien letra Y tiene una super nota Figueroa Rebota como pelota Figueroa Como tú ninguna sola Como frenética loca Y se toca Como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Y se toca Como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Me quedo totalmente sin palabras Impresionante Caliente, ¿qué te pareció? Soles de baile, por favor Palo, yo necesito bailar retrotón Con alguien también, por favor ¿Querés bailar retrotón? Sí, necesito urgente Solís, ¿qué te pareció? Por favor Y acá, Palo, todo lo que estamos viendo Le estamos agradeciendo a esta gente Impresionante Vamos a ir a practicar después ¿Entendés? Yo ya le mensajeé a mi novio ¿Entendés? Las capitanas están listas Para bailar retrotón Están confirmadas, ¿eh? Ojo Qué bárbaro Este baile recién fue una máquina, ¿eh? Una máquina A ver, por favor Tere, ¿qué te pareció? Me gustó Me gustó realmente Pienso que no hubo diferencias Prácticamente En cuanto al nivel Y a la categoría De cada pareja Así que Por supuesto En consecuencia Mi calificación es un Nueve ¡Epa! Presidente, por favor ¿Cómo lo viste? Fran Mica Antes de mi nota Yo quiero saber ¿Esto es una música retro O es más actual? Quiero que me diga Es retro, profesor Es retro Es retro Bueno Ahora entonces Una crítica para la producción Antes Atención Una crítica para la producción ¿Por qué dejan los mejores Para el último programa? Por ejemplo Así ¿Por qué? Lo de hoy Fue impecable Entonces yo no puedo poner una nota Las cuatro parejas fueron excelentes Entonces yo No puedo poner Nueve, diez Para mí los cuatro fueron excelentes Hay algo que yo tengo que hablar en privado Después Cosa con ellos ¡Un ocho!